Estamos en Otoño y estamos con un gran invitado, con un buen amigo, ¿no? Qué grande, qué grande. Federico Valls. Federico Valls, ¿cómo se dice Federico? Valls. Valls, muy bien, Federico Valls. Coordinador de Comunicación Prensa y de la Secretaría Nacional de la Vivienda y hábitat del Ministerio del Interior, ¿no? Aparte... ¿Le alcanza la tarjeta a todo eso? Bueno, no, 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 cortamos. Tarjeta parte 1, parte 2, parte 3. Yo quiero que Vázquez diga algo en este momento, cualquier cosa. Quiero aclarar que Vázquez se está comiendo una de las medialunas que trajo muy gentilmente Federico Valls. Sí, lo cual acrecienta mi cariño. Sí, sí, claro. Y Valls, director de Caminos Religiosos. Caminosreligiosos.com, un gran portal cuya misión es difundir toda la información, ¿no? Y de las diversas actividades que se lleva a cabo en el catolicismo, judaísmo, islam y cristianismo. Y Federico, en épocas del entonces Cardenal Bergoglio, estaba a cargo de la oficina de prensa y difusión del arzobispado en la Ciudad de Buenos Aires. Qué años esos, ¿eh? Qué años esos. Qué años. Así que, nada, lo conoce por supuesto muchísimo al Papa Francisco, y no solo lo conoce, sino que se quiere mucho. Sí, sí, claro. Así que... Podemos hablar de detalles. Creo que podemos hablar de varias cosas. Bueno, por ejemplo, Francisco, protagonista esta semana, ¿qué pasó de esa carta que mandó, ¿no? A todos los argentinos. No fue una carta, fue una caricia. Bueno. Estamos en parámetro. Es muy romántico el gordo. Ojo, no te sientes muy alquita. Es animoso, es animoso. Es muy animoso. Fue una caricia hermosa, yo no la vi a luna, ¿sabes qué? La escuché este sábado. No, realmente, yo quiero contar la situación. De una grandeza, a una altura. Disculpenme, me pongo nervioso. Vino Valls, acá no pudo abrir el bocate. Yo quiero decir una cosita sola y te dejo hablar hasta las 11. Nosotros estábamos haciendo, el sábado pasado, estábamos en un retiro espiritual, que es un retiro de envío, que es para el lanzamiento de todos los retiros de entetiempo que se van a hacer en el año y que una vez eso vas a hacer vos. De paso, ya lo dije al aire. Y estaba dando una charla yo, para las 250 personas que había, en el salón de actos del Colegio de Jesús María, lleno salón de actos. Estábamos dando la charla con el padre Oscar Fabré, un gran amigo que nos ayuda mucho en este tiempo. Y en ese momento llega la carta, capaz llegó el día anterior, pero a nosotros nos llegó en ese momento, que era la mañana del sábado. Y Oscar la recibió en su teléfono y la leyó, fue emocionante. Porque además parecía que nos la había mandado, ¿viste cómo son esas cosas? Que nos la había mandado a nosotras, a lo que estábamos ahí, esa carta porque estaba confirmando lo que estábamos diciendo en ese momento. O sea, ¿entendés? Como que estábamos enviados por él. Tiene esa capacidad, esa extraordinaria capacidad, que cuando escribe, no escribe con nombre y apellido, pero es eso, parece que te está hablando a vos, no te está con tus aciertos, errores. A mí me impactó mucho esa carta, primero cuando la recibí, la recibí temprano, pasó como vos, ¿no? La vi y dije, no, acá hay algo que no me cierra. Digo, ¿cuándo Bergoglio? No pensé eso. Dije, ¿cuándo el jefe, cuando el jefe abrió su corazón de esta manera? Entonces lo primero que me entró fue la duda. Dije, no, esta carta, acá hay algo que, viste, no, no. ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Era él, pero me llamaba y digo, ¿qué pasó en el medio para que él haya llegado a esta instancia de tener que querer escribir esa carta, de decir, che, gracias por esta nota que me mandaron, que muestra que existe una cultura del encuentro y que es posible a pesar de las diferencias políticas, pero déjenme que les pida perdón. No, de una grandeza extraordinaria. Por un lado pensé, una grandeza extraordinaria, por el otro pensé, qué mal que estamos en la Argentina para que el Papa, nosotros lo tratamos como si fuera el último cura del barrio que nos debe pleitesía, ¿no? Digo, qué mal que estamos que, dije, ¿cuándo un Papa le pidió perdón a su país de origen por algo, por algún gesto que pudo ser malinterpretado? ¿Qué él nos tiene que aclarar, les pido perdón? A mi edad yo ya no tengo intereses, o sea, se presupone que nosotros, como argentinos, nos juzgamos creyendo que él lo que hace, lo hace, entre comillas, por la rosca propia, por intereses propios que dejan de lado cualquier tipo de interés. Y además, ¿a qué más aspiraría llegar que Papa? Explícame. ¿Qué más? ¡Hace Dios! No, no, claro, en 2000 años de historia tenemos un Papa latinoamericano argentino, Porteño. Porteño fue nuestro obispo y nosotros lo hemos ninguneado de tal manera que nos pide perdón, que nos pide que si algo de lo que él hizo nosotros lo vimos con buenos ojos, lo vimos bien, que lo tomemos como propio, porque no es mío, es de ustedes, y después nos dice que él es lo que es gracias a nosotros. O sea, llegamos a un nivel que dije, bueno, si con esto no levantamos, estamos complicados. Ahora sí que no hemos entendido nada, ni siquiera como católicos, porque tenemos católicos que parece que fueran nuestros mejores enemigos de la vereda en frente. Una cosa increíble. Increíble. Destrozándolo, porque dice, porque no dice, porque miró, porque no miró. No, no, somos de diván. A mí no me entra la cabeza. Vos, cuando hablabas de fútbol, yo a veces digo que en el resto del mundo a Messi lo idolatran. Sí, sí, acá lo discutimos. Y acá lo destrozamos porque la camiseta no la transpiró tanto como en el Barcelona. Sí, 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 porque no canta el himno. No canta el himno. Porque no canta el himno y no abre. Bueno, muchachos, paremos un poco. No, no, es terrible. Es tremendo, es tremendo. Tenemos un padre, nada, lo matamos. Y esa carta que fue brillante. Con lo que estás contando me da la pauta que Francisco a cinco años de pontificado te sigue sorprendiendo. Sí, a mí sí. Me sigue sorprendiendo y cada vez que lo veo me genera eso de que sigue siendo el mismo, pero sigue siendo el Papa. Sigue siendo el Padre Jorge, por un lado, ¿no? Pero... Ahora cuando estuvimos en... nos vimos con mi familia en Chile. En Chile. Ese martes después de la misa en O'Higgins y él lo estábamos esperando en una sala que estaba, era como la antesala de la sacristía por la cual él tenía que salir para subirse al auto e irse. Cuando abrió la puerta y nos vio, vino toda la indiada y... Pero nada, empezó a saludar con los chicos, que esto, que lo otro, bueno, ¿cómo están? Era el Padre Jorge, ¿no? Claro, claro, claro. Pero te impone verlo de blanco y tenerlo... Y además verlo con prestancia, con presencia, ¿no? Eso de, no por soberbia, pero viste la gente que vos sentís que tiene presencia, que acá estoy yo, ¿no? Eso fue lo que sentí cuando vi que era acá estoy, digamos, yo soy el Papa afirmado. No solo por ser el Papa, sino por cómo es. Por cómo es, por cómo lo sentís, la seguridad de las palabras, la mirada, esto, fíjate, esto va permanentemente, una o dos cosas que le llevamos, enseguida, esto me lo guardé, ya habíamos llevado en el viaje de ida, no tuvimos mejor idea, saliendo de Buenos Aires, que estábamos con un rosario, rezábamos saliendo, porque fuimos en auto con toda la familia, y subimos la foto al Facebook y pusimos, bueno, si alguno quiere mandar intenciones, nosotros la anotamos en una lista y la idea era entregárselas al Papa. 400 hojas de intenciones, metimos todo en un sobre, se lo damos y dijimos, bueno, mire, todas estas intenciones, hicimos esto y queremos que usted las lleve a Roma y las ponga en San José, que tiene la antesala de su... Uy, buenísimo, gracias. Y el secretario, que estaba ahí, iba a agarrar el sobre, y él enseguida, no, 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 estas son oraciones, son mías, así que esto vaya. Pero fue como, que está atento a todo. A todo, sí, sí. Impresionante. ¿Qué gestos más allá de...? A mí es una persona que me atrapa, me sorprende, cada día lo quiero más, cada día canta mejor para mí. Totalmente. Es como Gardel. Pero en lo ecuménico, en lo internacional, en lo que tiene que ver con su movida como Papa, ¿qué gestos lo reconoces como para decir, como casi todos, creo que es revolucionario, que es distinto y que es mejor? Dos, el primero, que es el Papa de la Misericordia. Creo que ahí eso es revolucionario por cómo lo vemos, no que los anteriores no lo hayan sido, sino que todos los días nos sorprende con algún gesto... Desde Lampedusa para acá, ¿no? Desde Lampedusa para acá, desde todos los días tenemos algún gesto que es público, otros que no, pero está permanentemente mostrándote y tratando de que entendamos que la Iglesia es salir a buscar esa oveja que se nos perdió, no en las 99 que están adentro. Por ahí, uno en su vida tiende a pensar, bueno, Argentina le critica, para mí, en general le está criticando, ¿por qué salís a buscar esa 99, esa una, si están las 99 acá? Y entonces, contra viento y marea, él, además con su personalidad, vos lo conocés, mientras más le decís que no, él con más ganas va a buscar esa que está afuera, ¿no? Cuando pienso en él, pienso en eso, pienso en la parábola del hijo pródigo, estoy esperando que vuelva aquel que se fue, y bueno, no importa, yo lo recibo, no lo voy a jugar. No viene por los justos, sino por los pecadores. Exactamente. Pero bueno, cuesta entenderlo desde ahí, porque, digo, no porque uno sea justo, sino porque uno... Es cierto, uno a veces ve que se junta con cada pecador que vos has esperado. Pero está bien y tiene que ser así. Tiene que ser así, claro. El otro día me cuestionaban de por qué había bendecido unas camisetas para un dirigente argentino. Y le digo, pero ¿y vos qué esperás del Papa? Si va alguien y le pide una bendición, ¿qué esperás que haya que...? Yo me preocuparía si él te dice, no, a usted no le doy la bendición porque es amigo o cercano a fulano. Claro, claro, claro. Así que por un lado eso, esa imagen, y por el otro de que no se cansa de tirar puentes. Está permanentemente tirando puentes para, a ver, juntemos o tratemos de acercar a cubanos con norteamericanos, norteamericanos con mexicanos. En su viaje a Suiza se va a encontrar con las iglesias ecuménicas. Voy a estar en Irlanda para la familia. Digo, está permanentemente... El otro día, si me perdonás, yo leía y me enteraba más o menos por arriba que está haciendo a través de Diego Aguilar, es un trabajo enorme para que el Vaticano se reconcilie definitivamente con China. Digo, y nosotros nos achicamos la mente, ¿no? A medida que podemos, hablando de él porque no viene para acá a vivir. Por primera vez en la historia del Vaticano... Eso es impresionante. Con 1.500 millones de personas, digo. Sí, bueno, es que hubo un primer gesto con el Vaticano que fue cuando él visitó en su primer viaje a Asia. Históricamente, Juan Pablo y Benedicto en sus viajes a Asia tenían que circundar China, no podían sobrevolar. Y a él les permitieron sobrevolar el espacio aéreo chino, con lo cual ya hubo un primer... Algo pasó ahí. Sí, ya pasó algo. Que los chinos vieron, este es un jugador diferente. Pero de eso no se habla acá. Y creo que es una de las cosas más importantes. La iglesia católica se reconcilia con... Viste que los chinos no son... Es que nuestro ombligo es enorme. Es que acá se habla solamente de si recibió a Margarita Barri. Le escribió a Ebe, la cara que le pone mal. La carta de Ebe, la carta de Noebe, son las cosas que nosotros... Yo estoy cansado de decir. Es más, a mí ya, sinceramente, el tema... Cuando le atacan a la papá, ya no tengo paciencia. Sinceramente. No tengo paciencia. Prefiero, para no pelearme, no quiero hablar de ese tema. O sea, ya, sinceramente, en ese punto hay momentos de que no hago ir mi voz. Porque, sinceramente, me enoja. Me enoja mucho porque realmente la gente parece que no termina de pensar bien. Porque, a veces, te lo dice gente pensante, inteligente. Porque, yo digo, analicemos todo. Se dejan ganar. Analicemos el bosque, el cielo. Exacto. A mí lo que me pasa con esa gente, en general, no sé si a vos también, Rodríguez, es que son los... A ver, en general me ha pasado que hay gente que dice porque nosotros los buenos católicos y el Papa está haciendo esto. Entonces, se engloba en una categoría que digo che, qué bueno que ya sabés que sos un buen católico. Por favor, pásame la fórmula. Digo, no es fácil. No sé qué les pasa a ustedes, pero digo, estoy bastante lejos de poder decir, no, porque nosotros los buenos católicos, uno está todos los días tratando de ser mejor tipo. Y desde ahí, entonces, entran a discutirte con argumentos... Que justamente el paraguas es mucho más amplio. Dicen, che, pero está buscando esa oveja que se fue. Argumentos religiosos en contra. Yo también, ya, porque además vienen, imagínate, a mí me dicen, no, porque vos, como si yo fuera el abogado defensor, ¿viste? Le digo, no, si tenés algún problema, 00120 Santa Marta, le mandás una carta, Ciudad del Vaticano, su santidad Francisco, digo. O llamalo por teléfono a la recepción, mandale un fax, y decirle todo lo que le tengas para decir, pero, como decís vos, tiene estos gestos de con China, ahora está en Corea del Sur, tiene, a ver, el otro día salió el nombramiento, uno de sus secretarios privados, Alfred Suárez, fue nombrado en uncio en Corea del Sur. Hombre que trabajó en los últimos años con Francisco. En mi lectura de política internacional es, está poniendo un hombre de subconfianza en Corea del Sur, en el momento que Corea del Norte se está acercando con Estados Unidos, y necesita alguien, así como cuando asumió, se lo llevó al anuncio en Venezuela, Pietro Parolin, para, como secretario de Estado, y así como cuando tuvo que intervenir en Venezuela, le pidió a obispos argentinos, que estuvieran en esta ojea, que fuera para evaluar algunos temas puntuales, en ese marco, hace un esfuerzo sobrenatural, en este caso, por la paz en el mundo, y nosotros discutiendo, cabotaje. Sí, 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 cabotaje, totalmente. Es la palabra. Totalmente cabotaje. Nosotros creemos, o sea, le exigimos que él siga siendo solamente, o sea, ahora es papa, está en Roma, pero creemos que es el papa de nosotros, nada más. Paradójicamente, cuando estaba acá, la gente, ni bolilla, nada, la catedral siempre se me hacía, y él viajaba en subte, era el mismo, al contrario, lo tildaban de jefe de la oposición, de ser la extrema derecha de la iglesia, de un montón de cosas, y esto. Sí, que es desconocer la historia también. Que es desconocer la historia, y que es, a ver, en Roma, vos vas, los romanos, cuando vos decís que sos argentino, casi que, la cara te dicen, pero el papa es nuestro, no, el papa es nuestro, el papa, no, no, el papa no. Ese es nuestro bispo. Es nuestro bispo. Es nuestro bispo, el argentino, el argentino nuestro. Que él, el lugar, viste, que te dan en Corralito, y en la plaza. Entonces, bueno, hay tantas cosas, y podríamos aprender tanto, ¿no? En este momento en que la Argentina, en este momento de la historia, que la Argentina necesita despegar, que tenemos tanto para salir adelante, tenemos nada más y nada menos que al líder de la iglesia, al jefe de un estado, al hombre más importante de la tierra, que nos puede hacer de sponsor, pongámoslo de alguna manera, para que el país despegue, y pareciera que estamos, me da la impresión que estamos como anclados, ¿no? Que no terminamos de despegar, que no nos encontramos. Sí, es un reflejo un poco de la historia de este país, ¿no? Digo, no sé, azules y colorados, Boca River, Menotti, Bilardo, todo, la grieta permanente con la que crecimos, y con la que el siglo XX dejó su marca, ¿no? El siglo XX es un siglo de grieta para la Argentina, y no se iba a acabar el Papa a nosotros, tampoco, somos argentinos, digo. Fede, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él, por teléfono? Por teléfono, no, fue el año pasado, nos vimos, sí, no, nos vimos directamente, ¿cuándo se vino en Chile? Se vino en Chile, sí, 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 ahí le escribí un mail, al día siguiente ya me había contestado, y después, sí, nos vimos ahí, nos vimos en Chile, se ve que se armó, se había armado un lindo revuelo, porque, mientras esperábamos en esa antesala, justo, había terminado la misa, y entraban los obispos, viste la sacristía, y claro, cuando vieron, este, fuimos dos familias, a las que nos recibió, este, a la de otro amigo, a vos, a Roberto, exactamente, a Roberto, y los obispos, ustedes son las dos familias argentinas, que están con los papas, ¿no? Sí, sí, ay, qué suerte que los encontramos, y así los obipos pasados, ¿ustedes son los argentinos? Ah, menos mal, sí que se ve que había habido un, un revuelo, un revuelo buscándonos, este, así que sí, 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 ahí nos vimos, y bueno, también la experiencia para los chicos, ¿no? Porque, en mi caso, de once, seis y dos años y medio, este, la de once, claro, viste que en el colegio es el, el papa allá arriba, y es la figura que está el, el retrato, si vos querés, colgar en el cuadrito, y en la sala, en el aula, pero claro, para ellos la experiencia es de alguien, que yo no hace mucho, estaban hablando de, en una, en uno de estos debates de, de aula, de la amistad, y qué sé yo, y sale uno, bueno, no, porque mi papá es amigo tal, mi papá es, y la mía, la de once, en un momento dice, bueno, sale uno y dice, no, porque si, mi papá es amigo del presidente, y esta se callaba, hasta que en un momento levanta la mano, y dice, bueno, mi papá es amigo del papa, en estas cosas que tienen los chicos, pero de, de una figura que tienen muy cercana, que se hace cercana además, porque viste que él es, sí, tal cual, él es así, sí, es muy como nosotros, te puedo hacer una pregunta que tengan, sacándote un poquito del papa, lo que quieras, eh, qué, qué opinión te merece esta posibilidad de que el Estado asuma o no, los 130 millones de pesos que ganan los obispos, digo, cómo ves, es algo para pensar, se me ocurre, cómo ves esto que la Iglesia, o que el Estado se haga cargo, o que la Iglesia dependa del Estado, esta polémica que pueden hacer o no. Sí, yo creo, mirá, ahí, creo que la pelea, el disparador fueron esos 130 millones, pero la pelea de fondo, es otra, es otra, es el sostenimiento de la Iglesia en general, claro, lo que pasa que el sostenimiento de la Iglesia por parte del Estado implica desde subvenciones a los sacerdotes seminaristas, tras el sueldo de los obispos, pasando por, supongamos, la reparación, refacción de muchos templos que también son monumento histórico, San Francisco, acá en el centro de Buenos Aires, la Basílica de Luján, y etcétera, como tantos, hasta, si uno se pone a pensar, el subsidio también a los colegios parroquiales, o diocesanos, ese subsidio también a la educación, digo, si vamos a estar, a ver, si es solamente que deje de pagar, de subsidiar los sueldos de los obispos, yo en lo personal estoy de acuerdo, no son cifras astronómicas, digo, el obispo, seamos sinceros, el obispo vive en la curia, con lo cual no paga alquiler, el auto es de la, si es de él, o es de la curia, pero digamos, no hay este, grandes gastos de combustible, este, come la curia, el personal de donde, entonces, también es cierto que, muchos obispos, ese sueldo lo destinan para obras de calidad, ahora, para una colecta, digo, pensando, arquidiócesis de Buenos Aires, 40 mil pesos más, o 40 mil pesos menos, que te puede salir un, entre 40 y 50, según la cantidad de obispos, pero, digo, no nos, no le cambia el amperímetro, creo que ahí también hay que apelar, este, a que el obispo, a ver, también es, me parece que tenemos que tener como laicos, una mayor responsabilidad, en el sostenimiento, de nuestros pastores, digo, vos te pasa, a ustedes les habrá pasado, cuando ven, che, la colecta más por menos, si, este año aumentó un 14%, la recaudación per cápita, pasó de 25 centavos, a 37, digo, 37 centavos, claro, no llegamos ni, viste, pero, o sea que, cuando nos pasan esas cosas, 37, 50, no llegamos, estamos lejos, de que sea un peso por persona, y si desmenuzás, creo que aporta más, Avellaneda, que San Isidro, exactamente, y después te pasa eso, las dioses, y que menos tienen, son las que más aportan, entonces, si la discusión nos quedamos ahí, perfecto, creo que también hay, un fuerte lobby, por parte de otros cultos, que quieren, igualarse hacia arriba, con la iglesia católica, eso por otro lado, ahora, le vamos a discutir, de igual a igual, la educación, y bueno, va a ser un problema, porque, digo, vos le querés quitar el subsidio, como Estado, a los colegios católicos, o es a todos los colegios religiosos, si vamos a plantear el sostenimiento, planteemos el sostenimiento, de los cultos, porque también hay colegios, de distintas confesiones, que reciben financiamiento, y que permiten, que un montón de chicos, en todo el país, sobre todo en el interior, porque puedan acceder, a una educación de calidad, con una cuota, que sus padres pueden pagar, y que no es ni la educación pública, ni los colegios privados, entonces, lo que pasa, que ahí, este, también, a mí no me, digo, no, termino de sacarle la ficha, de por qué, en este momento, si ya, este, el, el gobierno, planteó la discusión, por el aborto, sigue planteando, otras discusiones, que lo están llevando, a enfrentarse con la iglesia, cuando, se está poniendo como, opone como enemigo a la iglesia, cuando en realidad, la iglesia, no quiere estar en ese lugar, no va a estar en ese lugar, tampoco, y es hasta innecesario, en, en esta, porque hay cuestiones, que a los sentimientos, según, mi humilde percepción, a los sentimientos, este, de los argentinos, uno puede, tiene margen, como para discutir, digamos, de los 130 millones, y hay otras, como cuando entras a jugar con el tema de, a jugar, digo, en el sentido, con el tema de aborto, sí, aborto, no, ya es, ¿no? Ustedes, podemos tolerar matrimonio igualitario, y a la gente pareciera que le pasó como desapercibido, podemos tolerar, pero ya, el aborto, me parece que genera también como, este, como bien se decía, una especie de grieta, ¿no? Como decir, bueno, che, paren un poco muchachos, esto ya es otra cosa, eh, en la defensa de la vida, las cartas son otras, sobre la mesa. son 130 palos más o menos, ¿eh? son 130 palos más o menos, la vida o la muerte. tal cual, tal cual. Estamos con Federico Valls, así es, ex vocero o ex director? secretario de prensa, secretario de prensa, en aquella época, el cardenal habla a través de sus homilías, exacto, escuchame, fue después que se fue Guille Marcó, ¿no? Claro, exactamente, Guille se fue en diciembre del 2016, y yo llegué en los primeros días de marzo del 2006, perdón, y yo los primeros días de marzo del 2007. Pará, y estaba Gustavo Boquina. Como convocante, claro. Como Gustavo Boquina. Fue Gustavo el que me convoca, este, así que para estar con él, pero sí, abrió la puerta. Y aclaramos el padre Gustavo Boquín, parro con el socorro. Exactamente. Lo sucedió, Guillermo Marcó en el puesto, digamos, pero... Que muy hábilmente, abrió la puerta a la oficina, me la mostró, me dijo, bueno, Fede, suerte, cerró y se fue. Y ahí me quedé. Está bueno eso. Y ahí me quedé. Sí, sí, sí. Ahora viceplan tiempo. Presidente de Acordio Pastoral de la UCA. Se nos fue para arriba, Boquín. Boquín, sí, impresionante. Se nos fue para arriba. No, gran amigo. Bueno, seguimos. Mañana tenemos, a ver, la marcha. Estamos acá con el locutor de la marcha. Mañana la marcha por la vida. Muy bien. En la Facultad de Derecho. Bueno, la cita es Plaza Italia primero, pero para ir todos en columna hasta... ¿Qué hora? 15.30. 15.30. Para ir a la Facultad de Derecho. ¿Qué tema del aborto? ¿No? Siempre me... Todos los días me pasa por la cabeza y tiene que pasar por ahí, ¿no? Y se queda un rato. Y se queda un rato, ¿no es cierto? Una frase que dijo Raúl acá en la mesa. Macri me mintió porque no me lo prometió en la campaña, que es el debate por el aborto. Yo no sé, yo no sé, ni me imagino la cara del Papa Francisco cuando quizás vio la tapa de un diario o le contaron en Argentina se abre el debate sobre el aborto. Ni que lo pensaba. A expensas de, digamos, a partir del pedido del presidente. Imaginate lo que debe ser a nivel mundial. Claro. En el país del Papa... En el país del Papa se debate el aborto. No, es una cosa... Me parece que en otras partes del mundo no lo deben entender, ¿viste? Deben decir, che, algo les está pasando. Sí, sí, sí. Yo creo que lo debe haber tomado con sorpresa, con dolor, porque, digo, nosotros partimos más allá de las, o por lo menos en mi caso, pero más allá de las cuestiones religiosas, parto de la defensa de la vida en todas sus circunstancias. Aún las más dolorosas, para una mujer, aún desde esas más dolorosas, creo que jugar con la vida es... Porque esto en el fondo es jugar, ¿no? Había un común... Ustedes lo conocen, a Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, es un gran amigo, y hablando de estos temas, me decía que en España ya la tasa de natalidad de chicos Down es cero. ASDRA, la asociación de síndrome de Down de la República Argentina. Exacto. Me parece que desde ahí, y todos conocemos, digo, mi familia, mi tía, que vivía con nosotros en casa, era Down, y yo crecí con ella de chiquitito, para mí, nunca, no tengo recuerdos, falleció hace un par de años, y además mi tía era mi madrina, entonces, tira la calle en el supermercado, y por ahí, yo no me daba cuenta porque era gente, porque para mí era normal. Claro. Ir con ella, y ella en casa, era una más, íbamos a todos lados, entonces, pensaba, y hace poco, justo por el día del síndrome Down, hice ese recordatorio en el Facebook, si tuviéramos la ley del aborto, vos no hubieras nacido, serías una de las tantas que seguramente no hubiera nacido, entonces, puede haber esas circunstancias, en última, entregar ese bebé en adopción, ya sea fruto de una violación, fruto de esto, porque además la ciencia ha demostrado, ya desde hace varios años, y por lejos, que ahí, desde ese momento, hay una vida, si estamos, digo, hay que defender la vida desde el primer momento, pero acá me parece que, permitir que, hasta, hasta determinada cantidad de semanas, una mujer pueda abortar, ya tenés un bebé, bien formado, visible, que siente, que late, que se mueve, que, distinto es el debate que se dio, se acuerdan ustedes, en Inglaterra, que en un momento, Juan Pablo II, hizo un llamado, para que no tiraran, los óvulos que estaban fecundados, en bancos de, genéticos, fue todo un, y un debate, en una línea bioética, ni siquiera estamos como, un debate de altura, porque, en ultísima, en ultísima distancia, digo, bueno, estábamos hablando de, este, pero acá es, no como, este, son bebés, exactamente, o sea, te entregan, como decía Pedro, en España, te muestran, como es una intervención, como cualquier otra, te dejan al lado de la cama, de la sala de operaciones, te dejan, así como cuando te sacás la muela, te dejan el diente, para que veas que te lo sacaron, acá te dejan el bebé en pedacitos, para que la mujer vea que, le sacaron todo, para decirlo de alguna manera, este, fríamente, y me parece que lo que está pasando hoy, es que, estamos, se discute, a ver, quiero decir, en teoría, en esto de, le dicen a las mujeres, o a, o en general, el debate es, todo lo positivo, entre comillas, del aborto, pero no lo negativo, y tampoco, viste, cuando alguien le dice, che, mira, pero si tiene 10 semanas, es así, o mira la bandejita con el bebé, te estás, no, no me muestres esto, que me da impresión, bueno, pero estamos discutiendo esto, no es una teoría, en Neuquén, hace un par de semanas, una chica, estaba embarazada, 14 años, fue a un hospital público, se practicó un aborto, se murió, entonces, esa es la tragedia, que tenemos que evitar, que la chica llegue a esa instancia, no le dijo a sus padres, por qué no fue a hablar con los padres, por qué fue sola, por qué tantas cosas, entonces, digo, además, cuando me hablan de aborto legal, seguro y gratuito, ninguna intervención legal, bueno, te la puedo dar como válida, seguro, cualquiera de nosotros sabe, que cualquier intervención quirúrgica, no es segura, mirá la Débora Pérez Volvino, claro, mirá la Débora, Dios, exacto, que uno dice, che, pero estaba todo recontra, bueno, pasó esto, y gratuita, tampoco es gratuita, a ver, cuando vas a un hospital público, vos de tu bolsillo, en ese momento, no lo estás pagando, ahora, al hospital hay que mantenerlo, ese presupuesto sale de algún lado, y va a ser, del impuesto de todos nosotros, de nuestras contribuciones, gratuito, gratuito para el que va, y además, si vamos al punto médico, en cuanto a ustedes también, que recorren el interior, ¿cuántos hospitales necesitan, un montón de cosas, antes que, todo el instrumental, que va a demandar una cirugía, demanda una del aborto, bueno, necesitamos médicos pagos, instrumental, esto, lo otro, entonces, me parece que, si lo vamos a debatir, debatámoslo con tiempo, no, a ver, debatámoslo en todo el país, llamemos audiencias públicas, en todas las ciudades, que participen, los que están a favor, los que están en contra, los que están indecisos, tomémosnos un año, para debatirlo tranquilamente, y en conciencia, no debatámoslo directamente, en el Congreso, y como escuché, ayer, algunos diputados, algunos legisladores, diciendo, bueno, en realidad, que cada diputado, pueda, en estas audiencias, llevar cuatro, es un montón, porque, van a ser como mil y pico, y no tenemos tiempo, de escuchar tantas voces, me parece que es algo central, no, no, estamos debatiendo, che, si a Rodrigo, le ponemos la placa, este, en la calle Florida, o en la 9 de Julio, ya salió, eso ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, y es el grande, estaba, sí, 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 tú digo, bueno, hay como, tomémoslo el tiempo, para, para debatir y hacerlo, pero no, tampoco se ría usted, o sea, hay como varias cosas, que me hacen ruido, ¿no? Y digo, dejando de lado la posición religiosa, sí, claro, creo que, de punto de vista estratégico, para, para triunfar en esta, en esta batalla, digamos, es, es clave, no, no, no apalancarse de lo religioso, ¿no? Porque, a mí, nos quedamos hasta la noche, si yo tengo que contar casos, donde yo en discusiones, ya sea, en diferentes espacios, ya sea, en lo social, laboral, sobre este tema, me dicen, bueno, vos, vos, Rodrigo, vos, porque la gente sabe que yo soy un militante de iglesia, entonces, me dicen, no, bueno, vos, porque sos religioso, no, no tiene nada que ver, entonces, es importante sacar de la discusión eso, voy a ver, yo no dejo de ser religioso cuando es justo, pero, que los argumentos no sean esos, ¿no? Que los argumentos sean, más de, también desde la ciencia, fuertemente, yo conozco gente que no es religiosa, y hasta gente que es agnóstica, y está totalmente a favor de la vida, entonces, eso es importante también, ¿no? Es tan sencillo, a ver, cruzar en un rojo es tan peligroso, para un católico, como para alguien que no lo ve, exacto, vos estás cruzando el semáforo en un rojo, se puede morir, eso no importa, eso no importa, eso es un tipo que cruza en rojo, digamos, excede, por suerte, esa discusión. A ver, 10 y 58 de la mañana, nos quedan un par de minutos nada más, Fede, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo viene Francisco? La gran pregunta. Esa es una muy buena, ¿no? ¿Tiene respuesta? Una muy buena pregunta, para mí no tiene respuesta, él no está dando indicios tampoco, que no quiere decir que no lo esté pensando, creo que, a ver, nos va a madrugar, como nos va a primerear, como nos primereó con un montón de temas, en algún momento, bueno, voy a estar yendo. Para mí va a avisar muy cerquita, muy cerquita. Si viene, va a avisar muy cerca la fecha. Pongan la pava, estoy bajando. Pongan la pava que voy para allá. Claro, una cosa así, para no generar, para generar menos ruido político. Y además, él está convencido, él está convencido y él siente que tiene para varios años más, digo, así que los que estaban esperando que se fuera rápido, les quiero decir que no. Él está convencido que tiene para varios años más, y en eso, viste, además le está dando la prioridad también a otros países, hay que ver, imagínense si viene este año, ¿qué diríamos? No, claro, porque ahora está el tema del aborto, viene, con lo cual, tampoco va a venir. Muy bien. Bueno, 10 y 59. Sí, ya estamos. Vamos a la pileta, al asado. Sí, no, ya vamos a prender el fuego. Fede, muchas gracias por venir. en serio. Estás invitado a venir a la mesa, cuando esté tubio. Sí, tubio y faltó. Sí, ya faltó. O sea, ya estuvo una noche, estuvo un casamiento lejos. Creo que empezaba el programa y le estaba volviendo. Sí, sí, más o menos. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana, aquí en Ecomedios, Fórmula Radio. Un abrazo para todos, buena semana. Gracias, Javi, por la operación. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.